¡Suscríbete al canal! ¡Y para siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! My Little Pony, la magia de la amistad ¡Suscríbete al canal! ¿Me quedaré sola en casa? ¿Por mi cuenta? ¡Sin compañía! Una Pony para cuidarme No puedo creer que lo haré Espera un segundo, Potranca Sé que estás emocionada Pero ser la única Pony aquí para hacer las labores es una gran responsabilidad ¡Ya lo sé! Y significa mucho para mí que me consideren con suficiente madurez para hacerlo ¡No les voy a fallar! Bueno, si quiero alcanzar el tren, debo irme ahora Cuando la tía Abuela Pineapple dice que debes llegar a cierta hora más, vale que llegues Ahora cuídate mucho, ¿eh, Apple Bloom? Y ustedes también No sé cuál de sus rutas de reparto es más difícil Los dos van a lugares muy difíciles de llegar ¿Sí? Lo sabemos, abuela Solo por eso acepté dejar que Apple Bloom se quede sola ¿En serio? No lo digo para mal, Terroncito Es que me tomo el trabajo de hermana mayor muy en serio Y por eso pasé toda la noche haciendo esto ¿Qué es esto? Una pequeña lista de útiles recordatorios Hay sopa para ti en el refrigerador Recuerda no calentarla más Si está caliente, enfríala soplando Y da pequeños sorbos Si la devoras, puede darte hipo No te preocupes por mí Puedo cuidarme sola y hacer labores Estoy lista para esto Yo supongo que sí Pero no sé si estoy lista Pero confías en mí y crees que tengo la madurez para hacerlo ¿Cierto? Cierto Pues entonces, suerte, hermanita Bueno, hasta luego, adiós Adiós, pequeñas Adiós, hermana Cuídense Hasta pronto Hasta luego Estoy sola En casa Estoy sola en casa Esto va a ser asombroso Lo siento, Big Mac Estoy un poco nerviosa por Apple Bloom ¿Crees que va a estar bien si está sola? Sí Es que sigo pensando en cosas que olvidé poner en la lista Como que si quieres sacar una cuchara del cajón Debe abrir el cajón antes Lo sé, tal vez estoy exagerando Sí Pero sé que me sentiría mucho mejor si pudiera ver a Apple Bloom por última vez Adelántate y haz tus entregas Yo voy a echar un vistazo rápido y haré las mías Muy bien Número 172 Recordar avivar el fuego para calentar la estufa Listo ¿Ver qué clóset de sombreros esté lleno? Listo Ya es todo en la lista de Apple Jack Terminé mis labores y Como no hay nadie más aquí Voy a tomar todas las decisiones Si quiero oír música, lo haré Si quiero leer un libro, lo haré Si quiero quedarme aquí en la cocina hablando sola, lo haré Apple Bloom ¿Apple Jack? Volví para ver cómo estabas Y qué bueno que lo hice Nunca pensé en lo peligroso que es todo aquí Gracias, pero realmente voy a estar bien Ahora sí Porque estoy aquí y me voy a quedar Ni en sueños dejaré a mi hermanita bebé sola y sin compañía No soy una bebé Puedo cuidarme sola ¿Y qué hay de los pies que tienes que entregar? ¿Pies? La familia es mucho más importante que los pies Pero estoy bien Y de hecho Esto fue por tu culpa Lo sé Nunca debí dejarte sola Pero no necesito que cuides de mí Soy bastante capaz de estar sola en casa ¿En serio? Solo mira Hay sopa para ti en el refrigerador ¿Qué dices? ¡Mírame! ¡Mírame! ¡No! ¡Ay no! Esto es peor de lo que creí Pero descuida, Apple Bloom Ya estoy aquí Y no te dejaré sola en casa Nunca, nunca más Me quedaré aquí a tu lado ¡Siempre! Apple Bloom Apple Bloom Apple Jack está exagerando un poco Apuesto a que se le pasará ¡Ah! Necesitas algo Aquí me tienes Sé que tu intención es buena Pero no necesito que me estés cuidando Puede encargarme de estas cosas sola ¡Mira! ¿Ah? ¡Oye! ¿Quién le puso una almohada a este rastrillo? No lo sé Tal vez alguien que quiere mucho a su hermanita Y no quiere que se lastime Oye, Apple Jack Quiero que me veas recolectar manzanas sola Sin que nada malo me pase ¡Ah! ¡Ah! Ah, por el amor de... ¡Ah, hiciste todo a prueba de bebés! Sí, tu hermana mayor te falló una vez, pero te prometo que no volverá a suceder. ¡Pero en serio! ¡Estoy bien! ¡Puedo cuidarme sola! ¡No necesito que me estés cuidando! ¡Ay, qué tierna! Te agradezco que quieras hacerme sentir mejor, pero descuida. Siempre estaré aquí para ti. ¡Siempre! Y por eso les pedí que vinieran pronto, chicas. ¡Hermanita! ¿Quieres algo? ¿Comida? ¿Un masaje? ¿Algo de comer mientras lo hago? ¡Eso suena excelente! ¡No, gracias! Como gustes, pero sabes que estaré cerca si necesitas algo. ¿Ahora lo entienden? Si sigue así, jamás voy a poder hacer nada sin que Applejack esté sobre mí. ¿Y qué podemos hacer? ¡Un momento! ¡Ya sé! ¿Qué? ¡Los Pies! ¡Me escaparé para entregarlos! La abuela dijo que irían a lugares difíciles de llegar. Si puedo hacerlo sola, le mostraré a Applejack que no necesito un pony cuidándome. Solo que hay un problema. Tu hermana volverá a ver cómo estás en cualquier momento. O sea que necesitas un plan de escape. ¡Oh! ¡Y ya se me ocurrió uno! ¿Ves? Parecerá que duermes en tu cama y Sweetie y yo nos turnaremos. Así cuando una se canse, la otra la reemplazará. ¡Excelente, ¿no? ¿Saben qué? ¡Sí! Tengo la sensación de que funcionará. Mi hermana tiene que aceptar Que ella no me tiene que cuidar ¡Alto! No hay tiempo para cantar. ¡Ahí viene Applejack! Si quieres irte, debemos sacarte de aquí ahora. ¡Cutty Mark Crusaders! ¡Hagámoslo! ¡Wow! ¡Wow! Todo bien ahí, Terroncito. Rápido, acuéstate, yo me escondo. ¡Sweetie, no! Debes dormir como Apple Bloom. ¿Y cómo duerme ella? Como lo hace todo. Con estilo. Debes estar tan cansada que despediste a tus amigas y te dormiste. Y claro, eres una flor delicada. Ay, duerme bien, Apple Bloom. En un rato regreso. ¿Te vine a ver otra vez? ¿Necesitas algo? ¿Y ahora? ¿Quieres otra manta? ¿Te oí, Tusser? ¿Quieres tomar agua? Solo quería ver cómo estabas. Mira eso, durmiendo como Angelito. Aquí estoy cuidándote cada cinco minutos y estás totalmente bien. O tal vez no necesitas que te esté cuidando todo el tiempo. ¡Wow! ¡A Apple Bloom le encantaría escuchar eso! ¿Eh? ¿Scoutaloo? Ah, ah, no. ¿Sweetie Belle? Pero, ¿dónde está Apple Bloom? No está aquí. Podría estar en cualquier parte. Podría estar perdida, helada, hambrienta, mareada, triste, con ganas de ir al baño. Tranquila, sabemos bien dónde está. Sí, haciendo tus entregas de Pais. ¿Qué? ¡No! ¿Qué no escuchó lo difícil y peligroso que era? Tal vez no vuelva a ver a mi hermanita otra vez. Muy bien. Rarity viene en camino para cuidarlas. Ahora díganme, ¿al menos se llevó botas a prueba de fuego? ¿Una silla para domar fieras? ¿Una flauta encantadora? ¿Un pedazo de queso? Bueno, tal vez aún pueda alcanzarla antes de que llegue. ¿Cuándo se fue? Deben haber pasado horas. ¡Ay, no! ¡No! No alcanzo a ver nada en este pantano. Bueno, al menos ya puedo ver. Yo me quedaría donde estás. Este es el único lugar seguro aquí. A mí no me parece muy seguro. Ah, solo estás a salvo de las llamas. Sí, no de nosotros. ¿Qué dijeron? Ah, no podrían hablar más alto. Le iba a decir a nuestra invitada que no hemos comido en días. Nosotras jamás nos ponemos de acuerdo en qué comer. Excepto... Pai... Bueno, por desgracia, debo llevar estos Pais a una ciudad al otro lado del pantano. Así que... No tienes que preocuparte por eso. Sí, no tienes que preocuparte por nada desde ahora. Porque comeremos Pai de manzana con guarnición de filete de pony. ¡No me digan! Ahora, hermanas, a las tres. Uno... Dos... Tres... ¡No! ¿A dónde crees que vas ahora? ¡Ah! ¿Dónde están los Fais? No están por aquí. ¡Esto es tu culpa! ¿Crees que siempre debes estar al mando? ¡Ah! Tienes suerte, ¿sabes? No tienes idea de lo que es tener una hermana mirando siempre sobre tu hombro. Ah, de hecho... Intenten hacerme caso a mí para variar. Y yo digo, si no hay Fais, hay que conformarnos con el filete de Bonnie. ¿Dirás tus últimas palabras? ¡Quisiera que mi hermana estuviera aquí! ¡Resiste, Apple Bloom! ¡Allá voy! ¡A ella! ¡Oye! ¡Creí que yo estaba al mando ahora! ¡Oye! 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 ¡No! ¿Estás bien? Gracias a ti. Te dije que necesitabas a tu hermana para que te cuidara. Me alegra que esto no haya salido peor. Digo, perdimos la carreta y los pies, pero al menos tú. ¡La carreta! ¿Y todos los pies? ¿En serio los trajiste hasta aquí, en la oscuridad? ¿Por el pantano con geysers de llamas con ese monstruo? ¿Y tú sola? Pues... ¿Sí? ¡Vaya! Eso es muy impresionante. Cualquier pony que haga eso sola... no necesita que una pony como yo la cuide. ¡Ambul! ¡Estos pies son más ricos que el estofado del pantalo de mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mamá! ¡No te pongas así! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! La abuela de miami fue un acto de mente de tu parte. Lo sé. ¡Ja! Apuesto a que la abuela Smith te castigaría un mes por escapar. Y si Vic, la abuela y yo tenemos que salir todo el día otra vez. Voy a confiar en ti para quedarte en casa y hacer tus labores sola. Creo que exageré un poco al cuidarte tanto. Y de no haberte escapado así, tal vez no me habría dado cuenta. ¡Sí! Esa es la clase de cuidado que definitivamente puedo valorar, hermana. Entonces, ¿todo bien? Hermanita, siempre estaremos bien. ¡Suscríbete al canal!